Tu contenido, lo que haces también, buscas ese sentimiento de qué verga acaba de pasar, ¿no? Sí, claro, güey, claro. Ese tipo de, no quiero decir como ridiculez, pero de qué pedo, de qué acabo de ver y lo ves otra vez, ¿sabes? O sea, mucha raza dijo, fue demasiada información en 30 segundos y se lo guacheé a dos, tres veces, güey. Porque es una bomba lo que yo hago en cuanto a lo que pasa en cuestión de segundos. Casi cada cinco segundos te estoy enseñando algo nuevo, un chiste nuevo, una explosión nueva y ya, o sea, es... No quiero decir que abruma, pero es mucho lo que hago. Entonces, ya regresando a lo del contenido, no busco eso al yo consumir contenido, pero me gustan los plots y cosas así inesperadas al final. Y a veces yo meto eso en mi contenido, güey. O sea, a veces te sigo una narrativa normal y al final te suelta, ¿qué pedo? Y ahí se acaba, ahí te la dejo, güey. Y a veces una parte dos, a veces así lo dejo a tu criterio. Digo, mi contenido también no es nada intelectual, ¿no? Es entretenimiento puro. Pero me gusta mezclar ese pedo, güey. Me divierte hacerlo y da resultados. Entonces, pues, sigo con ese ritmito y es lo que también me ayuda como que a tener mi propio estilo de contenido. Que sí me puedo considerar que tengo un estilo particular. Sí. ¿Y cómo empezó eso? O sea, ¿qué detonó el primer video? Yo desde niño he querido ser youtuber, güey. O sea, el típico sueño así de que le preguntas a un morro y te dice, quiero ser jugador, la típica, ¿no? Yo desde niño, desde los 11 años, desde que... ¿Qué edad tienes tú? Ahorita tengo 24. ¿24? Desde que descubrí YouTube, güey, con videos de... de Smosh. Y luego PewDiePie y esa banda así que... y wherever también. O sea, esos años, 2010, 11, 12, me enamoré de YouTube, güey. Yo no consumía series, no veía películas, ni tele. Yo siempre fui así YouTube. Y mi sueño se hizo ese, güey. O sea, hacer videos. Y por varias veces intenté, güey. Intenté de niño. Ahí tengo un video de hace 12 años, todavía que está arriba en YouTube. ¿En tu canal? No, en el canal de un amigo, que es abandonadísimo, pero pues ahí está. Luego tengo otro... intenté otra vez en prepa, güey, con contenido gaming, que no era lo mío. O sea, me di cuenta, pues. Y ahí le bajé. Y ahora en pandemia, güey, pues fue oportunidad perfecta de que tienes todo el tiempo en el mundo. Estás aburrido. Y sale TikTok, ¿no? Cuando apenas estaba así en sus inicios, mis amigos fueron los que me motivaron a subir en TikTok, güey. Yo era de los güeyes que decían, nah, TikTok es para... es para puros bailes y lip syncs. Yo ni la quería descargar. Y yo en ese tiempo subía cosas a Close Friends y a Snapchat, pero solo para mis amigos, güey. Y subía pura pendejada como la ahorita, pero nada más para mis compas de confianza. Y mis compas me dijeron, güey, sube ese pedo a TikTok, güey. Güey, estás desperdiciando este pedo, güey. O sea, neta, si estás cagado, estás bien pendejo. Y no porque era nuestro compa. ¿Pero qué? ¿Eran videos de 5 segundos, 10 segundos? Historias de Instagram, güey. O sea, de lo más pendejo que te puedes imaginar, güey. Ahí te va. Estaba estudiando con un compa, con mi mejor amigo. Saludos a Jera. Le aventé una cáscara de plátano mientras salía caminando así de espaldas y se resbaló. Y yo, ja, ja. Y lo subí a Close Friends. Y mi compa Jera... ¿Y si se resbaló? ¿Si se resbaló, güey? Si se resbaló, se fue de atrás y justo ahí se corta. Entonces, hay videos que antes de que se acabe se corta un poquito antes. Entonces, no se ve la caída, pero es timing perfecto. Yo dije, güey, está cagado. Mis compas me dicen, güey, súbelo a TikTok. Y ya, nada, no mames. Me quitan mi iPhone, me descargan TikTok. Y me dicen, súbelo, güey. Y me hicieron la cuenta que tengo gritos. O sea, mi TikTok es gracias a estos güeyes. Subo el video. Que te lo tienes en inglés, el TikTok, ¿no? Sí. Es que Ricky Lemon. Ricky Lemon, porque ya existía un Ricky Limón. Entonces, mis compas me dijeron, no, pues ponte el limón y la chingada. Ah, bueno, me pongo el limón. Nadie me dice el limón. ¿Limón es tu apellido? Limón es mi apellido, de verdad, güey. O sea, así se pedía mi jefe y todo, güey. Pero subo esa historia, güey, a TikTok. Y en una hora tenía 500 vistas. Y yo... ¡Qué pedo, güey! O sea, ya soy famoso. ¡Qué pedo, güey! Pero ya fuera de peor lo vi como una oportunidad de que, oye, es una plataforma que sí puede impulsar si le echó ganas, güey. O sea, que un random en su primer TikTok tengan 500 vistas para mí era que, güey, 500 personas ya vieron esta pendejada. Es que lo cabrón del... O lo diferente del algoritmo de TikTok... Bueno, Facebook también lo tiene. Y lo tenía antes. Lo sigue teniendo. Pero era que no necesitaba seguidores, suscriptores para hacerte viral, ¿no? Eso es lo chido. En TikTok era lo... O sea, es... Fue lo que hizo que explotara TikTok. Facebook también pasaba, pero Facebook necesitaba tener como una base de primeros amigos que compartían el video para que ya después recorriera su camino. Pero TikTok sí, de la nada... Güey, de la nada. Podría hacerse viral. Porque subes algo en YouTube, así, con cero suscriptores, es de que... Buena suerte, carnal. Ahí... Sí, ahí nadie lo ve. Las vistas que tuviste fue cuando le diste refresh y ya. Sí. ¿Sabes? En sí, YouTube no tiene manera orgánica de compartir cosas nuevas. Es pesadote. TikTok, si subías algo... O sea, yo tenía esa duda. Si tú subías algo en TikTok en ese entonces, ¿había posibilidad de que se caiga en cero views? Sí, claro que sí. Sí, cero views. Sí, sí, sí. O sea, TikTok nunca lo enseñó a la verga, dijo. Hay veces... Bueno... Este no está tan mierda que ni lo voy a probar. Te cuenta... Te va a salir, no cero views, pero cuatro, cinco, las veces que tú te hayas metido a verlo. Porque si te cuentas... Oh, y te voy a contar algo que hice, güey, eh. O sea, con esos inicios de TikTok y hablando de esto de las vistas. Bueno, subí el primer TikTok, 500 vistas. Y dije, qué chido, es una oportunidad. O sea, ya le empecé a echar ganas a TikTok subiendo videos así diarios, pero te estoy hablando de audio, lo más tranquilo porque no me vayaba hablando a cámara. Y yo me puse de meta que cada TikTok mío tuviera mil vistas. Como que eso me iba a dar un tipo de satisfacción de que, ok, güey, mil personas me están viendo. Güey, si un video se quedaba en 700 vistas, yo me quedaba en mi cama... Refresheando. Refresheando así, o sea, güey, de esas que te metes a tu perfil y te pones a ver así, y hacía esto, tipo, una, dos, tres, hasta que llegara mil y lo dejaba. Ah, y lo dejé de hacer hasta que empecé a llegar a mil vistas solo por su propia cuenta. No, está raro. Había raza, pero eso es algo que también en YouTube en un principio había raza que hacía eso con los anuncios y luego te baneaban de AdSense. O sea, AdSense se daba cuenta que tú estabas... ¿A poco? Sí, 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 o sea, como tú hacías eso, o se daba mucho que la gente le picaba sus propios anuncios de AdSense y te quitaban la cuenta, güey. ¡Ah, su madre! Yo me conocí, yo conocí raza que hacía eso y en un principio, pues yo, güey, mi cuenta de AdSense la hice en el 2009, 2010, pues me acuerdo que era que, güey, ¿por qué no le pico un anuncio? Le pico y de repente me topo un güey que comparte que le banearon su cuenta de AdSense por picar sus anuncios y no lo le picar nunca. Pero era algo común. Y YouTube, YouTube sí no te deja hacer eso, o sea, YouTube sí corrige las vistas. Es difícil comprar vistas en YouTube más que en Snapchat, digo, en Snapchat, en TikTok y en otras aplicaciones. Sí, o sea, eso, eso... Eso no sabía, güey, me dejaste ir en shock con lo de que te pueden banear, güey. Digo, en YouTube nunca se hizo nada así, cabrón, pero... Pero también AdSense ya no es tan relevante, o sea, antes YouTube para monetizar había un programa de partners que tú para aplicar tenías que tener tu cuenta, o sea, no estaban ni juntos AdSense y YouTube, era aparte. Entonces tú te tenías que meter directamente a AdSense para monitorear YouTube. No existía un dashboard como existe. Entonces era, era, estaba muy, la neta, muy rudimentario. Creo que sí, recuerdo haber visto algo así cuando... ¿Te acuerdas cuando Logan Paul, o sea, hizo su cagadero en el 2017? Lo sacaron de, de eso de Google AdSense. De AdSense, sí. Y de algo de partner o algo así. Sí. Me imagino que eran esos tiempos cuando estaban separados porque literal como que te podían sacar o volver a meter al programa según tu comportamiento o así. Digo, según, a lo mejor lo sacaron de YouTube Red, ¿no? Porque estaba haciendo una serie, ¿o no? Eso aparte, eso aparte. Sí, eso, lo sacaron. Sí, sí, sí. Digo, sigue existiendo AdSense y te puedes meter a AdSense. No sé si salgan tus estadísticas de YouTube, pero hoy en día ya hay un dashboard en YouTube en donde puedes ver todo. Sí, está con madre. Pero antes era, pues, o sea, en YouTube nada más veías tus visitas y te tenías que meter a AdSense para ver cuánto había generado las visitas de tus videos y de mi página. Entonces yo tenía, yo tenía dos, tenía mi YouTube y mi página de internet y los dos generaban. Y si te jodían AdSense, valías verga. Porque también tu cuenta de partners valía madre porque ya no podías monetizar. Y afortunadamente no me banearon, pero sí. Bueno, es que tú también tienes un contenido, o sea, tranquilo en cuanto a polémica o a temas así fuertes, güey. O sea, según yo, si te banean es porque te pasabas de lancita tipo, o sea, que consumías cosas así en, o salías borracho. Pues siempre salía borracho si íbamos consumiendo cosas. Pero, o sea, según yo te la hacen de pedo cuando como que enseñas que estás ahí. ¿Sí, sí haces eso? Pues sí, en el 420 salimos echándonos en el porro, güey. Pero no lo blurreabas ni nada. ¿Por qué iba que la banda lo blurrea? Pues no lo blurreamos, pero sí, como el podcast lo edita IA, o sea, Inteligencia Artificial, cuando tú hablas, se pone tu cámara. Entonces, pues cuando tú estás fumando no hace ruido, entonces no salía, salía el humo. Ah, huevo, o sea, te asegurabas que... Pero sí, debe haber una toma fumando, ¿no? O sea, sí, pero poco. Hace poco me aventé el podcast de Adrián Marcelo con Poncho y pues ahí se estaban echando el porrazo. Sí. Y se veía nada más como a uno le caía el humo, pero nunca se vio cuando el otro le estaba dando, güey. Misma dinámica. Sí, y sí, o sea, sí, en el 420 no lo hicimos porque era el 420, pero generalmente sí tomamos eso de que tampoco hay que pasarnos de lance y jugar así con YouTube de qué, me la pelo YouTube. Soprando hacia la cámara, qué pedo, güey. Mejor intenta sordiarlo y no... ¿No te desmonetizaban eso? Pues seguramente, ese capítulo creo que no. Probable, ¿no? Pero seguramente si YouTube lo checa, pues va a estar amarilloso, ¿no? Sí, pero sí me han desmonetizado videos así, en donde sí me ha llevado a la verga Facebook, Facebook sí. Es mucho más frágil, ¿no? Ese pedo. Sí, ahí sí censuramos, ahí sí no subimos cosas y censuramos clips y maldiciones y palabras. ¿Sí? Sí. Y en YouTube no censuras. En YouTube no censuramos nada. Sí, no, no, a mí no me ha tocado ver podcasts que censuren casi, güey. ¿Tú estás en YouTube? Digo, en Facebook, perdón. Sí, le estoy metiendo a Facebook, pero tengo a unas chavas que me ayudan a manejarlo porque yo, yo, como no consumo Facebook, no sé bien cómo manejarlo, ni timings, ni nada de eso. Entonces, ya se lo dejé a unas chavas y que se dedican a eso y ya ellas meten y editan todo lo que yo hago en las otras plataformas. Entonces, sí estoy presente y ya casi llevo un millón, pero no estoy yo ahí metiéndole manualmente. Donde estoy full es en YouTube, güey. En YouTube. Estoy todo el día ahí, güey. Que en YouTube ya que tienes 17 millones de suscriptores, qué mamá, felicidades. Gracias, carnal. Es una locura, güey. Es un vergo. Es una locura, hermano. O sea, ni me ha dado tiempo de procesar, güey, porque es de unos millones al mes y no tienes tiempo, también por el rush, de que hay que seguir con este ritmo, de poder como que sentarte y decir, güey, qué chido. O sea, obviamente se agradece y estoy súper feliz, pero como que no puedo parar ahorita. Te tengo que aprovechar como que este boom para llegar lejos, porque es la meta, güey. O sea, ahorita no me siento satisfecho, güey. Estoy agradecido, pero no satisfecho, ¿sabes? Como que sé que puedo dar más. Sí, y más porque empezaste hace poco, güey. Sí, llevo. Ves todo el potencial que puede llegar a tener. Sí, güey. O sea, literal, hace rato estaba hablando con mi editor, porque mi editor empezó conmigo cuando yo tenía un millón y pico, que fue el año pasado, güey. El año pasado tenías un millón. O sea, ¿cuánto creciste en un año? Creo que el año pasado tenía como dos millones. Parole. Exactamente hace un año. Entonces, sí, mi editor empezó. 15 millones. 15 millones. 15 millones. Es una barbaridad, güey. O sea, entonces le digo a mi editor que, güey, o sea, cuando empezaste conmigo teníamos uno o dos, güey. Y ahorita estamos en 17. Hija la verga. O sea, güey, imagínate el próximo año, güey. Sí. O sea, ahorita estamos hablando así, a ver qué decimos el próximo año, güey. ¿Y ves ese crecimiento manteniéndose? Sí. Sí, se lo estoy viendo. O sea, siento que ya me rodeé de las personas ideales, güey. Ya encontré mi tipo de contenido. Como que ya me hallé. Todo el año pasado fue de encontrar las ideas, el estilo de contenido, el equipo, todo lo que necesito y ahorita ya. Ya lo tengo todo, güey. Es solo de sacar ideas más locas, subirle el nivel a todo, invertir más, güey. Y también me estoy rodeando de las personas indicadas en cuanto a creación de contenido, güey. O sea, sí te puedo decir sin duda que el ambiente de youtubers en donde estoy es el más chingón, güey. Y se lleva a todos los ambientes. En cuanto a ambientes entre tiktokers o entre streamers o así, la gente que me rodea en YouTube son unos chingones y son los más grandes, güey. O sea, te estoy hablando de que los youtubers más grandes ahorita son los más humildes y los que más me ayudan y los más buen pedo. O sea, como que en YouTube es de que tú me ayudas, yo te ayudo y juntos crecemos, güey. Esa es la mentalidad que tienen ellos, güey. Y por eso están donde están. Y yo adapté ese pensamiento y le aprendí un chingo a esa banda, güey. O sea, sí se nota el por qué están ahí, ¿sabes? O sea, no es banda crecida. Es banda que solo quiere ver a quién puede apoyar y todos felices. No hay nada de celos, no hay nada de ego, o sea, ¿te sorprendes, güey? Hay de todo, pero... Pero es una... O sea, en la demografía de tu contenido, ¿qué son? Son muchos niños. Sí. Porque es un estilo de video que, como tú dices, es demasiado cosas pasando emoción en poco tiempo, ¿no? Sí, le pongo mi miedo. Ese tipo para un niño es como cocaína, ¿no? Es como que es cocaína del niño, ¿no? Claro, los colores, la animación, el ritmo, los gritos, romper cosas, todo eso. Si tú se lo pones a un papá, le da un ataque, güey. O sea, es mucho lo que está pasando y no entienden muchas veces. O sea, la mayoría de tus suscriptores son niños. No quiero catalogarlos solo en niños. Sí te puedo decir que la mayoría o la base fuerte es de 18 para abajo. Pero sí hay muchos de 17, 16, de 15 que hay también. Pero también hay niños de 6 años, güey, que se acercan. Hay veces que una vez estaba acá en Esfera y una niña me jala así el chorcillo que tenía. Ricky Limón. Y ya no puede ser, güey. Y le pregunté, ¿ves mis videos, niña? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tres. No, mames. Y yo, no, espérate. Como que ya tampoco soy Coco Melon, ¿sabes? No soy tan acá de ese nivel. O no me sentiría cómodo que niños tan chiquitos vean este pedo. Pero digo, esos niños en algún momento van a crecer. Claro. O sea, eso es lo cabrón también que tu audiencia te va a sobrevivir a ti. O sea, es una audiencia que te lleva, o que tú le ibas a tardar muchos años. Es padre, güey, que crezcan viéndote, ¿sabes? Porque te encariñas. Y como yo fui niño, creciendo viendo a personas, por ejemplo, a Germán Garmendi o a PewDiePie, yo crecí viéndolos y ahorita les tienes hasta la fecha un cariño cabrón. El año pasado conocí a Germán y en el carro de regreso se me lloraron los ojillos porque mi niño dijo de que a la verga, güey. O sea, ya conocí a este vato. Ese vato la rompió bien, cabrón, en ese momento. No, no, es el número uno ahorita, güey. O sea. Sí, ese güey, me acuerdo cuando hizo de sus vlogs, era ridículo también lo que generaba, güey. Es una bomba lo que hacía, güey. Y todo su contenido era él. No tenía producción nivel Mr. Beast, ni siquiera tenía videógrafo, carnal. Se ponía él en su cuarto, se agarraba un tema y explotaba ese tema con sketches, güey. Era la magia ese güey, o sea, en su cuarto solo podía hacerte reír por...